Y llegó Halloween, una celebración que gusta tanto a adultos como a pequeñines. Hoy en Cocina Castillo presentamos varias recetas que puedes preparar y disfrutar con toda tu familia. Empecemos con dentaduras. Unos dientes muy saludables y otros no tanto. Con huevos hervidos y aceitunas negras podemos preparar estas simpáticas arañitas. Si tienes Q-tips en tu casa, cortale las esquinas, añade un mini marshmallow a cada una, envuelve cada marshmallow en caramelo o mantequilla de maní. Y ya podrás espantar a tus amigos con Q-tips que parece que están usados. Unas quesadillas en forma de fantasma son una perfecta opción de cena para este día. ¿Y qué tal si les añadimos unos pequeños murciélagos preparados con galletitas de chocolate? Después de todo, es Halloween. Te aseguro impresionarás a tus amigos con estas pezuñas de animales. Preparalas envolviendo palitos de queso en jamón prosciuro. Gracias por visitar Cocina Castillo. Mi cocina que es tu cocina y donde todo lo cocinamos con pasión. Te invito a que te conectes a Evertrips BBB, donde encontrarás un divertido reportaje de cómo se celebra Halloween en Estados Unidos. Adiós. ¡Gracias!